¡Para Jesús más fuerte que lo anda! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer lo mismo pero un poquito más rápido. ¿Listos? Dice por ejemplo... Izquierda, derecha, derecha, y atrás. Un salto, otro más. Un salto, otro más. Pie derecho, dos veces más. Pies izquierdo, dos veces más. Una vuelta, y otra vuelta. Pies izquierdo, pies izquierdo, pies izquierdo. Vamos todos conmigo. Así. Ahora para acá. Para el otro lado. Ahora vamos así. Para acá. Así, para arriba. ¡Gracias!